Todos bienvenidos al canal, ¿qué tal? Lleváis comienzo de semana, supermercados Aldi, tenemos dos secciones de bazar que vamos a echar un vistazo, recordad que las ofertas en el canal, ofertas, promociones y sorteos, vemos las de alimentación y comenzamos con la sesión de hogar, que nos vamos a encontrar a partir del miércoles día 10 un banco con almacenamiento de 80 x 47 x 38 cm, el que estáis viendo que costaría 49,99 tiene cojín con revestimiento antideslizante, tiene función de pulsar y abrir y tiene cuatro compartimentos interiores y le vas a encontrar a 49,99 el miércoles Marca Home Creation, también de esta marca tenemos el tabulete plegable, recordad que en el canal tenéis el de Lidl también que es muy similar, que suele costar lo mismo, 5,99 de carga máxima 150 kilos pues en dos colores, en un color turquesa y en un color gris además de un beige nos le vamos a encontrar 35 x 28,5 x 22 cm con patas y superficies antideslizantes desde este tabulete nos vamos a una caja plegable de organización 3,99 en el caso de que vayas a por esta, la unidad o el pack tenemos carga máxima de 8 kilos, si es la unidad y hay un pack de 2 de carga máxima 4 kilos es de polipropileno y como veis se puede plegar nos vamos a otra caja de plegable de polipropileno que está también rebajada 7,99 la capacidad es de 32 kilos carga máxima 15 kilos, pues en color gris y en color negro 47,5 x 35 x 23,6 cm Marca Home Creation y la caja plegable que estáis viendo con ruedas nos cuesta un 14% más barato, 14,99, carga máxima 35 kilos 45 x 37 x 46 cm, ruedas giratorias de esta caja nos vamos a un cubo de reciclaje que es apilable pues le veis en varios colores, en un verde, en un gris, en un turquesa la carga máxima son 4 kilos, 39 x 29 x 33 cm marca Home Creation, el cubo de reciclaje la alfombra de baño Novit S nos cuesta un 25% más barato la tenemos en varios colores en un azul celeste, en un turquesa y en un beige microfibra super suave de 60 x 100 cm y es hasta además para calificación por suelo radiante a 8,99 euros y luego las toallas, este juego de toallas 17,99 dos toallas de ducha de 70 x 140 dos de mano de 50% y tenemos también de invitados de 30 x 50 cm a 17,99 vamos a la segunda sección de bazar de los supermercados sáldi correspondiente a la sección de moda donde tenemos menos artículos chaqueta de punto de la MLAL con o sin capucha, en varios colores antracita, en un azul marino, en un gris, en un vila 14,99 con forro cálido y de esta chaqueta de punto de la MLAL tenemos estos pantalones de la SLXL pantalones outdoor que están rebajados un 11% a 14,99 tiene bolsillos laterales con cremallera en color antracita y de estos pantalones que nos encontraremos este miércoles tenemos botas las botas van del 41 al 45 en un gris, en un color negro material superior PU combinado con textil y ya terminamos de las botas con botas térmicas de 37 a 41 en color negro a 21,99 el par plantilla de espuma viscoelástica efecto memoria y membrana impermeable al agua y estas son las dos secciones que te esperan a partir del miércoles día 10 de enero 2024 recordad que las ofertas de alimentación las vemos en el canal ofertas, promociones y sorteos que tenéis dentro de la descripción que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más